Tengo una petición para ti Jesús Quiere mi corazón reposar en ti Déjame en tu regazo recostarme Porque tribulación ha llegado a mí Mis ojos están gastados de tanto sufrir Y los que estaban a mi lado ya se han ido Tengo una petición para ti Jesús Quiere mi corazón reposar en ti Déjame en tu regazo recostarme Porque tribulación ha llegado a mí Mis ojos están gastados de tanto sufrir Y los que estaban a mi lado ya se han ido Si mi vida es caña cascada No permitas que se quiebre Si es pabilomeante que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Permíteme que de tu mano fuerte me aferre Oh Señor Jesús No tengo a donde ir Solo tú tienes palabras Que me hacen vivir Cuál tamo que lleva el viento Me ha desechado Llegando de oscuridad estoy No puedo escapar Solo tu santa gracia Me dará libertad Solo en ti este mi ocaso Amanecerá Si mi vida es caña cascada No permitas que se quiebre Si es pabilomeante que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Permíteme que de tu mano fuerte me aferre Si mi vida es caña cascada Si mi vida es caña cascada No permitas que se quiebre Si es pabilomeante que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Permíteme que de tu mano fuerte me aferre Si mi vida es caña cascada No permitas que se quiebre No permitas que se quiebre Si es pabilomeante que no se apague Porque como el firmamento Aún más grande es tu misericordia Permíteme que de tu mano fuerte me aferre Si mi vida es caña cascada Con su propia mano fuerte me aferre Si mi vida es caña cascada Si mi vida es caña cascada Aún me aferen Para ti, Jesús, quiere mi corazón reposar en ti, déjame en tu regazo recostarme. ¿Por qué tribulación ha llegado a mí? Mis ojos están gastados de tanto sufrir, y los que estaban a mi lado ya se han ido. Si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre, si es pabilo humeante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Si mi vida es caña cascada, no permitas que se quiebre, si es pabilo humeante, que no se apague. Porque como el firmamento, aún más grande es tu misericordia, permíteme que de tu mano fuerte me aferre. Porque como el firmamento, aún más grande, pues no permitas que se quiebre, si es pabilo humeante, que no se apague. Gracias por ver el video